Inca Avalanch Todo bien listos, esta fresca la cosa Tengo que hacer un down hill de 1200, 1300 pies Wow, el mas rápido lo voy a hacer en 24 minutos Y el mas lento, en 2 horas y media ¿Cuántas veces ya corriendo el Inca Avalanche? Nunca Primera vez ¿Y las expectativas, Fiero? Son altas, son buenas Si te he visto, te he visto en la práctica Falta un poco de físico nomás, pero ahí vamos Ahí vamos dándole Chévere, Firito Bueno, aquí nos encontramos con Quique Génova Él es un competidor que viene de Chile Es un competidor pro Y bueno, qué gusto tenerte acá en Encuentro Sobre Ruedas, Quique Muchas gracias, bueno Vengo a tratar de recuperar el título Gané el 2010 acá, así que Vamos a ver qué pasa Está muy parecido Más seco a cuando lo corrí yo Y la altura me hace bastante Muchos se preguntarán ¿En qué consiste el Inca Avalanche? Bueno, esta es una modalidad del ciclismo de montaña competitivo Que empieza por lo general En zonas muy, muy altas y extremas Ya sea en alguna montaña de nieve Como el Mega Avalanche del Alpes de Juez en Francia O como aquí en Cusco Entre bofedales, lluvia y granizo Las competencias por más extremas que sean, aunan Y aquí tenemos la respuesta Madres, esposas, enamoradas, abuelas, hijos En la expectativa ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bien, bien Esperando a Lucio que baje Es increíble porque hoy día corre tu hijo y corre tu esposo ¿Qué se siente? Ahorita estoy tratando de concentrarme para no preocuparme Alejandro Paz, ¿qué significa para usted? Además de mi novio Bueno, nada, mi mejor amigo Mi coach, mi entrenador Y nada, estamos acá pues retomando el Inca Avalanche Hace tiempo que no venía Y vamos a ver cómo se pasa Además de, digamos, el espectáculo Estamos en el río, esta zona toda verde De hecho, es la parte, al menos para mí La más bonita de todo el circuito Genial, genita, genial Y acá estamos con la señora Que también igual está a la expectativa de la familia Estoy esperando ver pasar a mi nieto y a mi hijo Y la verdad es que estoy así un poquito nerviosa Porque veo el salto que tenemos acá al frente Y mi nieto tiene ocho años Entonces, este, da un poquito de nervio, ¿no? Pero sé que para su edad es muy bueno La característica principal de esta modalidad del ciclismo Es que todos los competidores salen a la vez A manera de estampida Y todo puesta abajo Acá la municipalidad de Ollanta Siempre apoyando al deporte, al deporte extremo ¿Qué tal caballero? Sí, pues ahí estamos, nosotros hemos subido allá a Puerto Málaga Al punto de salida Y hoy estamos bajando, ayudando a los que necesitan apoyo, ¿no? Caramba, qué bueno, qué bueno, muchachos, ¿ah? Acá bien con toda la gente Sí, pues ahí está Caballero, ¿qué tal? ¿En qué categoría vas a correr? Casi 50 años ¡Qué bueno! ¿Cuántas veces ya corriendo el Inca? Cinco veces, seis veces ¿Cinco, seis veces? ¿Y cuáles son las expectativas para esta carrera? Yo vengo a divertir ¡Qué rico, qué rico! La adrenalina que fluya Soy enemigo del equipo que defiende títulos este año Ajá ¡Qué genial, hermano! Dándole duro ¿De Cusco? De La Paz Ah, de La Paz de Bolivia, qué interesante, viene un grupo enorme, ¿no? Sí, somos varios Claro, ¿y por ahí lo he visto a Janet? Sí, estamos con Janet, Ernesto García, que es el profesor de Comenta y varios ¿Por qué estás corriendo el Inca Avalanche? Mira, he corrido en las ediciones anteriores cuando tenía el nombre Mega Avalanche La última edición que es segundo puesto ¿Y las expectativas, Giguio? Pucha, estoy en forma de pelota Pero estoy en forma y la pelota rueda, así que con todo Grande, Giguito, grande, como siempre Gracias por estar por Encuentro Sobre Ruedas Un saludo a Encuentro Sobre Ruedas Sí, señor, ¡vamos, Giguillo! Son 18 kilómetros, los cuales se pasan por diferentes tipos de camino Con diversos tipos de dificultad Partes trabadas, partes muy rápidas Cruces de pista, bosques, riachuelos Y lo más espectacular, el drop y los saltos antes de llegar a la recta final Señores, 10 segundos para la partida Recuerden, ¡saludo talpito!